Tengo muchísimos comentarios sobre las ventanas, que no, nada más las pueden quebrar y ya, están blindadas. Y pues no, no están blindadas. La razón por qué, aseguro, las puertas así es solamente para que batallen un poquito más. O sea, los ladrones quieren lo fácil, no van a venir a estar batallando, ¿no? Si de verdad quisieran batallar, pues trabajarían por lo suyo. Cierto que el que se quiera meter, pues eso no lo va a impedir, ¿verdad? Solamente quebran la ventana y se meten. Pero pues es exactamente para eso, para que cuando quiebran las ventanas, tú te des, tú te desatontes, te despiertes, pues. Ahora que ya les expliqué lo de las puertas, también déjenme decirles que es muy importante tener algo a la mano con que defenderte. Sí, a la mano, o sea, yo duermo aquí, tengo que tener algo ya listo. Esto es muy aconsejable, ¿verdad? Algo leve. Ustedes pueden tener lo que ustedes crean dependiendo del estado en el que ustedes están, porque cada estado tiene sus leyes. Así es de que, pues, primero fíjense. Estos solamente son algunas cositas de las que les puedo mostrar, pero como les dije, ustedes vean qué es lo que pueden estar o tener en su camión dependiendo del estado en que manejen. Sea lo que sea que ustedes escojan o puedan tener a mano, ya sea hasta una chancla, pero tengan algo a la mano. También, si por cualquier razón no es posible que tengan algo o de repente están bien atolondrados que no saben ni cómo reaccionar, pues aquí también tienen algo que les puede ayudar muchísimo que es el que hace mucho ruido y puede que les ayude a espantarlos.